Hola, hola, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí NostreGamer Y pues, si todo salió bien, ahorita deberían estar viendo mi cara Ahí por una esquina o por algún lugar de la pantalla Y pues, espero que esta grabación esté saliendo bien Si no, pues, no van a estar viendo mi cara, sino que solamente van a estar viendo Más bien, escuchando mi voz Ya, ahorita ya estoy usando el micrófono que vieron en un unboxing anterior Que es el Samsung Go Mic Y pues, espero que este video tenga mucha mejor calidad Y aquí vamos por la misión número 8 Si no me equivoco, esta es la misión número 8 Y pues, vamos a ver que tal nos va aquí Ok, vamos a ver que tenemos que hacer con Manticore ¿Qué me parece? Pues sí, claro que acepto Si no, no pasa la misión Misión Sentinela Sentinela ¿Qué tipo de ex especialistas pueden recargar a Gancho? Bueno El glorioso De sincronización De la boca Con el audio Bueno, ya estamos acostumbrados a esto Colter general de Sentinela Ajá O sea que Sentinela es este que están viendo acá Que era el antiguo comandante Si no me equivoco Y ahora Vamos a ver que hacemos con este Lo verdadero es que Bueno Este tiene Estos tienen exo No No son de Atlas Vamos a ver Piratela, papá Piratela Vamos a ver ¿Qué armitas tengo? Vale, Ganchos Vamos, pues Vámonos Porque estos parecen Depredadores Vamos, vamos, vamos Vamos Comilete canáveres Pregunté canáveres Por fin Sí, vamos ¡Señorba! ¡Mámonos No No Hay que andar escondido aquí, matémoslos mejor. Veníte, está a morir. ¡Fa! ¡Qué bonito! ¡Se lo vi! Escuché uno por acá. ¿Será que si me voy por ahí no me...? Vamos a ver. ¡Me vieron! ¡Ay, ya me 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 vieron! un f***ing drone a ver por acá Se ve este en el tronco. Este andar así escondido, la verdad que no me gusta mucho. Bueno, por ahí no me puedo oír. ¿Quién van a ver? Se me sube acá. Fucking Drones. Esto son los drones. Si, ya se. ¿Cómo te pones? Me voy para allá. ¿Cuándo el drone se vaya para allá? Vamos a ver. ¿Cuál es el drone? ¿Cuáles son las sombras? Uy, ahí está el drone. ¿Cuáles son las sombras? Uy, ahí está el drone. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es el drone? 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 ¡Ajá! 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 ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Y ahora? ¿Y para dónde me voy? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Este pichín que se fue trabado! ¡Que me va a caiga de aquí! Me van a ver todos Y voy a perder todo el avance Hay el dron Hay otro Váyanse drones Un montón de opciones Un montón de opciones ¡Cago en todo! ¡Cago en todo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Estoy rodeado Es que no sé si es cuando están con el ojo rojo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y 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 se me pierde este se me pierde voy a echar la grabada aquí voy a echar la grabada aquí video hazard y 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 subo aquí de nuevo voy por aquí se queda trabado el pichingo uy están arriba no 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 estos drones del demonio por qué no puedo salir de aquí se me fue se me fue se me fue y 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